Bueno, pues nada, estamos aquí, bienvenidos y bienvenidas para asar en esta casa, en Sagardi, el auténtico chuletón vasco. Importante primero una parrilla maravillosa, donde al final yo creo que aquí se junta todo el saber hacer de muchísimos años, no nuestros, sino de parrilleros de toda la vida que en el País Vasco han asado y que poco a poco hemos hecho una herramienta de alta tecnología para mantener la artesanía. Aquí no hay, ya veis que no hay mandos de temperatura, no hay mandos de humedad. Esto es diseño propio, pero de parte muy importante hace que el parrillero lo aplique absolutamente todo. O sea, esto es observar mucho el producto, mimarlo mucho y tocarlo muy poco. Pues nada, vamos a usar unos chuletones maravillosos que tenemos aquí. Lo veis, esto es carne de animal mayor, carne de vaca que tiene que tener yo creo que a partir de los 4 o 5 años. Cuando queráis hacerlo en casa, muy importante pedir esa carne, porque al final la ternera es una cosa absolutamente distinta. Y bueno, muy importante además sacarla de la cámara 4 o 5 horas antes del asado. Al final lo que queremos es asar no de 3 grados de la cámara a 250 grados, sino asar de los 20 a 20 y pico grados de temperatura ambiente a la parrilla. ¿Vale? Y nada, directo, sin más. Nos vamos aquí. Pues nada, ya yo os diría que sus 8 o 10 minutitos hemos cerrado bien la carne, ahora la vais a ver. Como veis aquí, está bien sellada. Y ahora sí, es cuando procedemos a asalar. Usamos una sal marina, gorda. Y os digo, no os dé miedo, echar toda la sal que queráis, porque al final la carne absorbe. Una vez ya hemos sellado, absorbe lo que necesita. Luego la limpiaremos, evidentemente. Y vamos a tener una carne que ha cogido su puntito maravilloso, porque en la sal también se cocina. Ahora lo vamos a ver. Bien, pues nada, como os hemos dicho, le volvemos a dar la vuelta. Ya veis otra vez la carne sellada. Lo vamos a proceder igual, a volverle a echar sal. Y aquí hemos concentrado, muy importante, hemos concentrado dentro de la chuleta, sellando las dos capas, hemos concentrado todos los jugos de la carne. Vamos a comer una chuleta roja, la vamos a ver sangrante, pero está cocinada. O sea, al final lo que estamos haciendo es concentrar los jugos. Si asamos con mucho menos poder calorífico, con mucho menos fuego, lo que hacemos es asar de dentro hacia afuera. O sea, lo que hacemos es cocer y entonces al final perdemos toda la sustancia, todo el sabor de la chuleta. Evidentemente me decís, claro, no todos tenemos en casa una parrilla de estas. Está claro, ¿no? Yo os diría que con una buena sartén de hierro en casa, muy caliente, muy caliente, muy caliente, muy caliente, si no es una gota de aceite, si no es una gota de aceite, podéis hacer exactamente lo mismo. Pero yo creo que es muy importante entender el cariño que la carne necesita. Y trabajar con fuego muy fuerte, al final los jugos nos interesa que se queden dentro. Una carne buena como esta, ya vais a ver, que no suelta ni una gota de agua, es una maravilla y es absolutamente sabrosa y sanísima. Y nada, ahora le damos un par de vueltitas más para que la carne, para que la salsa nos acabe de cocinar. Ya veis que lo que habéis visto ahora, antes ya no queda absolutamente nada. Y nada, ya tenemos la chuleta ya lista. Habéis visto que la salsa ha desaparecido, a la propia parrilla ha caído todo lo que tiene que caer, lo otro lo ha absorbido la carne y vamos a ver una carne absolutamente sabrosa, jugosa, maravillosa. Y nos escapamos con ella. Aquí está esta maravilla de chuleta. Y nada, vamos a proceder a presentarla. A ponerla bonita, que al final las cosas entran evidentemente por el gusto, pero primero entran por la vista. Lo que hacemos primero es quitarle el hueso. Donde está la carne más maravillosa, la mejor carne siempre, siempre, siempre está pegadita al hueso. Eso os lo aviso. O sea, cuando veis una chuleta de estas en la mesa y todo el mundo se tira a trozo de carne más rico, vosotros dejadlos, quedados con el hueso. Si hay alguna parte que se nos ha quemado un poquito en el fuego, pues también se la limpiamos, no hay ningún problema. Y procedemos a cortar. Muy importante, la carne, cortarla con cariño, porque al final lo que tenemos que hacer es que es un plato que es de cocina muy primitiva, de gustos ancestrales, hacerla fácil de comer en la mesa. El comensal tiene que encontrar una delicia gastronómica. No estamos hace 50 años en medio del monte comiendo como salvajes. Estamos haciendo un plato gastronómico de primera línea. Nos cortamos la chuletita con todo el cariño. Aquí toda la grasita de la carne se ha fundido. La carne está absolutamente jugosa. Y nos vamos a montar la chuleta, que casi es reconstruir lo que teníamos antes de cortarla. Ahí está. Es una foto maravillosa de lo que yo creo que es una delicia que vamos a disfrutar ahora mismo. Pues nada, aquí estamos ya con el trabajo hecho. Iñaki López de Viñafre, que es el chef y propietario de Grupo Sagardi, el chuletón y yo. Y nada, cuéntanos cómo tiene que ser el chuletón para la gente que lo haga en casa. ¿Qué aspecto tiene que tener para saber que lo hemos hecho bien? Yo creo un poco lo que hemos explicado antes, pero también entender que tenemos que conseguir esto. Yo creo que nosotros decimos siempre que conseguimos en la chuleta los tres colores. Decimos la parte tostadita de fuera, justo la línea rosadita y todo el rojo y concentrado de todos los sabores y los jugos en el interior de la chuleta. ¿En boca? Yo creo que esto es la maravilla y en boca lo vas a probar. Hombre, evidentemente. Por supuesto. Vas a probar una maravilla de carne tierna, jugosa, maravillosa. Mira cómo huele, animal natural, bien alimentado, el toque que le da la parrilla y esa textura maravillosa de grasa natural. Yo diría que la vaca buena, bien alimentada, es muy parecido al cerdo ibérico. O sea, al final esa grasa del jamón buena es buenísima, es sana, es saludable, pues esto es exactamente lo mismo. Una maravilla. Bueno, y una copita de vino sí, ¿no? Hombre. Muchas gracias. Pues tomamos nota, Iñaki, a ver si nos quedan así, en casa. Estáis todos en casa. Gracias. 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 Gracias.